Si siguen llegando, han tomado la calle de los alrededores de la arena y acá se acerca un tombino, tombino de ley, ¿no? Es toda la vida, sí. Mañana el partidazo. Mañana hay que estar mañana en el partido, tenemos que poner todo. ¿Va a ir? Sí, mejor. No, me imagino, ¿con quién va? Con mi nieto. ¿Usted qué dice? ¿Mañana los goles quién los hace? Mañana todo, ¿eh? Mañana todo, vamos, vamos, ¿eh? Pero Kiki, ¿cómo lo hago una pregunta? O sea, que recién está... No lo escucho muy bien de estudio porque imagínense que acá los cárceles coló. Bueno, cuénteme, si usted, y esto se lo digo de serio, muy educado, si usted tuviera que darle un mensaje al otro equipo, porque ese es un partido histórico, primera vez que dos mendocinos de la primera se juntan, ¿qué les diría? ¿Qué les diría a los dos? A los dos. Muchachos, pónganlo, que tienen que poner, pero sin estimarse. No jueguen bruscos, jueguen a la pelota. ¡Qué genio! ¡Excelente! Quiero escuchar, me encantó, me encantó. ¿Y quién ganará? A ver. ¡Eh! ¡El tomba! Obviamente el tomba. Y se empiezan a acercar y los cantitos se llaman. A ver, vamos a buscar a alguien por acá. Venga para acá, una chica, venga, venga, una chica. ¿Vos vas a la cancha? Sí, siempre. ¿Siempre vas? Sí. ¿Con quién vas? Con mi hermano y mi papá. Con vida de toda la vida. ¿Cómo? Con vida de toda la vida. Siempre, sí. Toda la vida. Bueno, vos que sos mujer, que sos una chica, ¿qué tenés para decirle a tus jugadores? Y nada, que salimos ganar. ¿Qué les dirías ahora si los podés ver? Ay, que los amo. Silvia, máximo ídolo de este plantel. Cada día recién. ¿Cómo? Máximo ídolo de este plantel y con eso cerramos. Me preguntaron. Para la gente, si agarras uno más. Bien, escuchen, recién teníamos por acá un manequí, banderas, imagínense por todos lados, paraguas del tomba. Mucho color, claro. Hay de todo. Usted quiere hablar, me parece. A ver, ¿cómo sale mañana el partido? Mañana ganamos 2 a 0. ¿2 a 0? 2 a 0. Partido histórico, ¿no? Es un partido histórico, yo con mi edad he visto varios clásicos. Y los partidos importantes siempre se los ganamos a él. ¿Y importantes como este? No, es partido de definición. Este es un partido de campeonato, los partidos de definición siempre se los gananamos. Porque sean dos equipos menos, si no es el primero. Y es lindo que haya un clásico en nuestra provincia. ¿Cómo? ¿Y qué le diría a la gente que vaya? Bien, Silvi. No, que vayan de ellos, no sé, que se abriguen porque tienen un frío esos muchachos. Bueno, chicos, muchas gracias. 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 Gracias.